Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espalda el frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Hace pero tu regreso a la tierra del olvido Como náfraga mi miedo, si navego en tu mirada Como alerta mi sentido, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor, yo me muero Chopacho Roncona Chopacho Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espalda el frío Como la tierra la lluvia Ven, hola te voy a matar Es para acá Y me fui cayendo y me volteo y había un tronco así Y me pude agarrar y si no, estaba montando el cuento Hola, voy a secuestrar a Paola, entonces pues vamos a dejar este video No la voy a matar ni nada Chopacho 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 Chopacho